hola muy buenas a todos furros y furras bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal esta vez vamos a empezar una serie de supervivencia llamada furritopia en esta ocasión vamos a jugar a un mundo survival aquí en minecraft java edition pero con algunos mods implementados por ejemplo este en el que acabamos de caer aquí es esto se supone que es una dungeon también puse este paquete de texturas que ven aquí al lado y el minimap y última es así como empieza nuestra serie de supervivencia mira qué hermosos los shaders de las nubes están medio pixeladas pero así las puse mi pc no es muy buena que digamos igual ahí vamos a hacerla bien así que sin más comencemos el vídeo con chat y su madre nada más eso sí necesito comida no mira nada más podría hacerme la casa aquí directamente pero ya sería todo un lío había puesto un cofre que se generara mira ahí está cofre de bonificación a ver cómo así también se me olvidaba otro modo como está aquí el mod de parkour creo que está bien que no en tanto un tema en tantos tengan más bien preguntado o mira pan más madera un piquito de usar una hacha más madera me voy a llevar esto que es cojín pedorro se usan estas ranuras aumentan las flotulencias del portador ok yo que sé agarramos las antorchas bueno no sé nos vamos aquí o tal vez no esa jugada estaba pensada si nos hacemos un pico y agarramos piedra más fácilmente y más rápido piedra para hacernos el horno y allí ya vi carbón está el horno y hacemos un hacha y una espada ahora agarramos el carbón que está aquí para hacernos unas antorchas rápidas y nos vamos a buscar ovejas para hacernos la cama de una vez así pasamos la noche y no nos enfrentamos a tantos monstruos y ahora vamos a ir a buscar una oveja para hacernos una cama de conejos ellos no son conejos malos o que me hicieron tremendo daño a ver esto como se pone a cariño o sea que cada o sea que cada vez que camine más me voy a echar una flatulencia un pedo no no lo quiero las antorchas las ponemos aquí sale no hay nada o nos adentramos a la dungeon a ver que encontramos o nos metemos por aquí porque necesito hierro para hacerme un escudo igual en la dungeon hay algo vamos a ver y también hay comida si no como lo vamos a hacer a ver esto si está oscuro uy que miedo ahí hay un spawner de zombies uy allá hay allá hay algo y por acá que hay otro spawner y más cosas para seguir bajando vamos por aquí de seguro encontramos algo bueno vamos esto para la madera hacer bloques no voy a hacer uy una cama con una suerte aquí para que no entren o ya encontramos cosas buenas este nuevo está encantado un casco unas botas prácticamente ya tenemos armadura carne no no sé para qué me sirve mejor no una palita esta madera la vamos a hacer aquí más comida y huesos pólvora y palos y más antorchas falta que pongamos aquí matamos a este aquí en este cofre que hay no voy a hacerla de malas uy oro ojo aquí hay otro pepitas de oro una manzanita de oro igual esto ya lo voy a ir rompiendo no quiero que me aparezcan más cosas a ver ahí estamos ahora este tiene armadura va a ser más difícil ahora ven tomo más antorchas huevo mira mi huevo escucho más cosas por ahí a ver que hay otra pala está tan cantada receta del alma atada receta del alma atada esto para qué sirve aquí bueno no sé aquí la agarro nada más interesante que eso otro cofre ya tenemos hierro ya tenemos un escudo esto nos va a servir muy bien aquí adentro que hay no voy a hacer las de malas no voy a ver este y aquí aquí ya no hay nada pero hay un me voy a llevar estas manzanas papas la botella no más palos un tocadiscos no a moja no me lo llevo bueno lo bueno es que ya tenemos escudo y comida tenemos poquita comida pero tenemos algo solo eso entonces vamos a ver por acá ah mira un zombie que lanzan carne es de un modo también vaya mi dios epa te queda poquito ahí está más cosas mira una bajada a una cueva no este no hay un cofre aquí no pero ojo un esqueletito uy ya me dio ahí estamos lo andamos haciendo bien esto que es uy carne carne gracias gracias lo sé aquí ya ah bueno pues no hay nada es que hay veces que que haya hay algo lo bien lo bien carmala es una habitación sola pero hay cultivos eh vamos a llevarnos unos cultivos papas eh zanahorias también eh que quito que no me sirva esto mira hasta también hay de esto me voy a llevar las papas y zanahorias que vean a ver el cofre cofre más lingotes vámonos de ahí ah que bonito día más de esto más zanahorias aquí no hay nada a ver por acá que hay a otra 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 de estas habitaciones más antorchas gracias a ver ahí hay carbón deja voy a agarrar el carbón aunque sea poquito no a ver que hay aquí ah otro cofre eh tenemos flechas palos más carne esto me sirve mucho eh ladrillos no sé para qué me podrían servir ahí está ya no me aparece nada más carne recuérdame a ver acá tenemos creo que por ahí ya fui uy no lo voy a echar este también de una vez ay este es uno de creepers a ver a ver no no me explota ay no bueno ya que que le di sin querer al menú bueno pues aquí ya no hay nada aquí que había un libro protección contra proyectiles 2 igual pero este me lo llevo protección 2 a ver cuál tengo yo protección contra el fuego no creo que me conviene mejor de protección 2 a ver qué más encontramos por aquí por aquí ya estuve si por aquí ya estuve entonces nos regresamos por acá porque aquí había para entrar a otro nivel aquí ya estuve uy esto se extiende mucho por abajo uy no ese no lo vi uy que vienen ahí ahí se tiran se tiran aquí quiero poner antorchas para que no vuelan a aparecer más ahí está antorchas antorchas epa epa ahí ahí me van a matar ahí está comemos no me estoy fijando la comida y agarramos uy TNT ojo más antorchas más lingotes huesitos igual me llevo a la TNT no sé si no más antorchas oro tenemos el oro una etiqueta me va a servir mucho para el futuro para una mascotita si a ver dónde está la otra bajada jaja aquí no hay nada mira aquí está la bajada vale por aquí debería poner un weapon para saber por dónde por dónde regresar aquí vas a ver aquí no veo nada igual a ver por acá hay un cofre por aquí sí mira uuuh ojo más cositas me llevo todo esto ojo no estamos hinchando solo por entrar en una dungeon así de fácil el resultado fue como esperaba hola creeper váyase mamagüe adió uy ahí hay alguien madre que tener cuidado uy que hay alguien ese cayó fui más listo que él qué estúpido a ver pongámoslos aquí rápido no ahí está cuidado aquí hay más esqueletos uy no ahí está no, no suban hay que tener cuidado apelense ustedes entonces yo pongo aquí esto acá dijo quien puso eso no no este que no voy a comer esto no voy a hacer nada de malas qué diablos de dónde sale de dónde sale la música esa es el disco 11 pero dónde está o qué voy a tener que quitar la música joder joder no hay música vale ahí está uy qué es esto varas brillosas esto qué es no sé igual me sirve una montura me la voy a llevar igual encuentro un caballo por aquí ya estamos este ya lo revisé no ojo ojo que estamos ojo que encontramos aquí no no uy ya llevamos mucho eh por aquí yo no creo que vaya a haber algo no a ver qué encontramos uy ese zombie ese zombie tiene mochila si se la quito salud mejorada vee vengase para acá no usted no ¿dónde está el otro? aquí está a ver si lo mato y si me da su mochila genial no creo que me la había dado la verdad uy 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 aquí hay otro spawner bueno no sé más chuletas la necesitamos poción de regeneración néctar esto que me da hombre pues pues a media ¿no? me voy a llevar esta poción y no yo creo que ahí la dejo por allá hay más cosas eh pero la lava vamos a ir picando por aquí a ver ojo con el fiojo las cuevas de la 1.18 a ver igual encontramos algo ahí hay hay muchos monstruos mira me está lanzando carne el lodo ¡Ey! ¡Ey! ¡CHINGASAS EN MI TECHO! otro spawner me arriesgo hago una cubeta vamos bajando a ver ah mira si hay agua así bueno igual llega hasta abajo el agua no la había visto bien ah mira ese hierro aquí no hay hostia ese no ese ya es de los más difíciles tiene armadura de diamante ¿no? no voy a hacerla de mala me llevo el cofre ¡DIAMANTITO! lápizla azul vamos a dejar las botas pico este hierro ya no ya nos vamos a la superficie como dijeron la avaricia lleno el saco aquí no había nada entonces ya nos regresamos a ver allá está sí la salida ¿no? creo que sí y ya llegamos a la salida ahora sí nos vamos a forjar nuestro camino a buscar un lugar para hacer una casa igual por allá arriba estará bien de la noche nos ponemos la cama para pasar el día no quiero mobs malos 6 horas después ponemos esto y ponemos esto ahí está el hierro y la comida bueno a ver para qué servirá este pergamino se hace con un caparazón de esos una concha acá dijo te adapta a la vida acuática a ver qué me hace qué me hace si lo usa objetivo conseguido Waterworld ojo ah sí mira me da esto puedo resistir abajo del agua oh eso está bien será será para siempre no verdad lo acabo de gastar inútilmente oh Rola eres estúpido o qué bueno ni modo mira caballos caballos tengo montura está muy bien agarramos un caballo bueno no que ando muy pesado o qué ándale ahora recuerda qué necesito hacer o qué what what ahí está ahora sí ya ya es mío a ver qué tanto salta ojo que salta mucho eh salta bastante me lo voy a quedar Alfonso el caballo lo vamos a llamar Alfonso sí como que salta tres bloques eso está bien mira no tengo cuerda para atarlo está feo y despedimos el vídeo de hoy espero que les haya gustado este pequeño inicio y vamos a construir la primera casa vamos a buscar una aldea para conseguir traeros a ver si encontramos un flechero o nos hacemos un flechero y ahí nos aventamos explotándolo consiguiendo esmeraldas y vamos a hacer toda una granja de aldeanos así que espero que les haya gustado nos vemos hasta otra se despide su zorrito de confianza hasta luego y